Hola, buenos días, soy Ana y soy niñez y la madre es la homeopatía. Puesto que después de otro mundo de medicamentos no hicieron nada contra los bichos y mosquitos, tomé homeopatía para prevenir, tanto para prevenir como para después, si me hubiera picado algún bichito, me hubiera escapado. Gracias a eso pude pasarme mejor verano que el anterior. ¿Cómo lo conociste? Pues lo conocí porque en la farmacia de mi barrio la dueña daba homeopatía. Ella es muy partidaria de la farmacia, por eso lo participo. ¿Y qué es la charla? La charla me pareció fenomenal porque, claro, es un bebé, no me gusta el medicamento, me parece, a ver, si tengo que tomarme los tomaré, pero en cierta me gusta más. No sé, confío en ella, entonces si me la confío, me gusta.